Y bueno, con este video termino el ciclo hablando o analizando las películas animadas. Si les gustaron, deja tu like y un comentario y puede que hable del resto de películas que faltan, incluyendo las demás de Pixar. Así que busca tu mate, tus galletitas y prepárate porque como viste en el título, hoy vamos a hablar de 6 grandes héroes. A diferencia de los 3 videos anteriores, esta película no es de Pixar, pero comparte bastantes cosas, claro. Está producida por Disney y Marvel. Lo que más me gusta son las visuales tan bien hechas y dirigidas en las peleas de robots, sin menospreciar los demás recursos. Creo que la forma en la que se nos presentan estas escenas son lo más disfrutable de la película. Además, por supuesto, de la trama en sí, que me parece maravillosa, mezclando futurismo con nostalgia, haciéndonos pasar por varias emociones mientras se la mira. Y esto sin mencionar el giro de trama al final. Por cierto, mientras veía estas escenas no podía evitar compararlas con las famosas riñas de gallo, que entre tantas cosas me remontaba a la serie argentina Un gallo para esculapio. Sí, puede ser que no tenga casi nada que ver, pero es una buena serie y se las recomiendo. ¿Están listos? ¡Peléen! Como primera dosis filosófica, nos sumergen en la típica frase Las apariencias engañan. Cuando Hiro está decidido a pelear con su robot aparentemente debilucho y sin oportunidad de ganar, contra un robot que nunca ha perdido controlado por Yama, el hombre más malo y peligroso del lugar. Este le rebaja la mirada, lo visualiza de arriba a abajo y lanza una carcajada burlona, demostrando que Hiro no era ninguna competencia para él. Y Hiro se deja ganar, haciendo que su robot se destroce y caiga en pedazos. Yama, siguiendo con su risa, acepta una revancha de Hiro, pero esta vez va en serio, mostrando el mejor lado de su robot y ganando la pelea, llevándose el dinero de las apuestas. Yama, por su parte, queda boquiabierto, enojado y sin intenciones de aceptar la derrota, pero seguro que ya no se va a burlar más de nadie. O eso creemos. Al tener un título que señala directamente a los personajes, es indispensable saber quiénes son y qué hacen cada uno de ellos para poder comprender bien la película y darle el sentido que se merece. Esto está bien hecho, ya que a nada más que a los 10 minutos se nos han presentado los 6 personajes con sus actividades y se nos planta la semillita sobre a qué se dedicarán próximamente. Pero este tema es el más interesante y se los comento en un ratito. Parece un gigantesco malvavisco. Sin ofender. No olvides seguirme en Instagram y activar la campanita, subo video todos los martes. Y aparece Baymax, el robot protagonista con una faceta demasiado tierna que hace imposible que nos caiga mal. Baymax le dará los toques de humor en los momentos claves de la película, en momentos de tensión o de tranquilidad. Ejemplos de esto es cuando se desinfla. Cuando se repara los agujeros. Entre otras más. Pero parte de la singular personalidad de Baymax viene de su chip. Un chip interior que se conecta a él y hace a Baymax que sea Baymax. Y acá entramos en el trasfondo de la película. El robot Baymax es una analogía de nosotros mismos. Simples personas programadas para hacer ciertas cosas o acostumbradas a hechos que damos por sentado porque toda la vida se nos dijo que así era. Cuando en realidad todo esto puede cambiar de una forma tan sencilla como cambiar nuestra mentalidad. Nuestra forma de ver las cosas. Todo puede cambiar simplemente reemplazando nuestro chip interior. En el caso de Baymax fue creado por el hermano de Hiro con la intención de curar y sanar a los enfermos, para crear vida. En cambio, Hiro en un momento de enojo y venganza diseña un chip que hace todo lo contrario. Un chip destructivo que hace malo a Baymax, preparándolo para atacar y matar. Son muchas las veces en donde la película nos propone a desafiar nuestros límites. A ver las cosas desde otro ángulo para poder pensar con claridad y salir de alguna situación no tan favorable. Todo el tiempo está esto presente. Incluso al final del film, los personajes salen del apuro en el que están gracias a este consejo. Pero sin duda, el mensaje más importante que nos deja la película es que todos somos capaces de aprender y ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Cada uno de los personajes atraviesa un camino de aprendizaje y transformación, teniendo al final un conocimiento extra del que tenían al comienzo. Hiro aprende que la venganza no sirve. Hone y Lemon, Gogo, Fred y Wasabi se perfeccionan con sus armas y trajes y aprenden a trabajar en equipo. Por su parte, Baymax se da cuenta que existe un dolor más allá del físico, que no deja marcas visibles y es difícil ser detectado. Baymax aprende que las personas a veces sufren dolor psicológico. Y nada, había visto esta película varias veces, tenía ganas de hablar de ella. Si quieren que hable de una película en específico, déjamelo en los comentarios y lo tendré en cuenta. Hasta acá el video de hoy, creo que no me quedó nada más por decir. Te dejo estos otros dos videos que seguro te van a gustar. Yo soy Gona, esto es Gona in the Hall, nos vemos la semana que viene.